Pero además el sistema de agua potable y alcantarillado por la vaca, pues está sano financieramente, o sea, el crédito que se solicita no es para el ayuntamiento, es para el sistema. Y el sistema está sano después de haber pagado con agua, después de haber pagado Comisión Federal de Electricidad, en fin. Después de haber pagado el crédito HSBC desde el mes de diciembre, que aún y cuando lo pagó la administración anterior, pero nosotros estamos pagando los recursos con los que se pagó ese crédito, ¿no? Acuérdense que en diciembre el gobernador otorgó 50 millones de pesos de apoyo al ayuntamiento anterior, pero quien lo está pagando somos nosotros. Entonces, realmente hay esfuerzos, hay acciones concretas que buscan actuar de manera responsable en favor de nuestros conciudadanos, sobre todo en este tema del agua potable, vital para la vida, vital para cada familia de Cuernaván. Doctor, hay una cartera vencida muy extensa, ¿no, este alcalde? Entonces ahí sí se les va a obligar a pagar. Claro, la cartera vencida que existe dentro del sistema de usuarios que no han pagado, pues es también una fuente de financiamiento que tenemos, ¿no? Con los recursos que obtengamos por parte de la CONAGUA, vamos a aplicar parte de ellos también para mejorar el manejo administrativo, el manejo comercial, identificar tomas clandestinas, poner medidores, micromedidores y macromedidores, macromedidores en los pozos para saber exactamente cuánto se está extrayendo de agua potable del subsuelo, y también micromedidores en cada casa, porque sabemos que no hay medidores en muchas casas, se han robado también muchos de cobre, tenemos que sustituirlos, es decir, se tiene que hacer una inversión muy importante, posponer las soluciones, solamente nos llevan a que la situación que vivimos hoy, y que no es buena, se pueda acrecentar, pero por eso es que hacemos planteamientos. Y desde luego, con toda la disposición de que seamos fiscalizados, es decir, que se ponga alguien de parte de la auditoría, bueno, aquí estuvo un representante de la auditoría, para que dé fe de lo que estamos haciendo, es decir, en el Zapag y en el Ayuntamiento no le tememos a la transparencia, a abrir las cuentas y que sepan con toda claridad en dónde se está gastando, cuánto se está gastando, cuándo están costando las cosas, y que se pueda fiscalizar a satisfacción el uso de los recursos que son del pueblo y que tienen que ser para el pueblo. Doctor, usted, ¿qué percibe, qué influyó para que los diputados, aún teniendo toda esta información, pues no tomaran en cuenta la petición del municipio? Pues no sé realmente cuál haya sido la motivación que provocó, o está provocando, que no sea ni siquiera tratado el tema dentro del Congreso, tal vez fue falta de tiempo, o tal vez fue falta de información, pero nosotros siempre solicitamos la audiencia para poder estar con ellos y poder explicarles, y aún y cuando nunca nos la otorgaron, porque la planteamos formalmente y nunca nos invitaron a ir al Congreso, varios regidores y yo en particular tuvimos oportunidad la oportunidad de platicar de manera individual con miembros del Congreso para explicarles los beneficios y las bondades de esta solicitud. Entonces, yo espero, yo espero que por la importancia del tema puedan reconsiderar y poder incorporar dentro del orden del día de hoy precisamente el tema, el asunto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.